Voy llegando a Lannica y le mandé a hacer un regalito a Alex personalizado y todo. Vean estas mancuernillas preciosas de Batman. Son las que obviamente va a utilizar en la boda porque él es súper súper fan de Batman. Entonces le quise hacer este regalito. Espero que ahora no se meta a Instagram para que lo vea. Ya a dos días de la boda. Hoy ha sido un día de súper locos y aquí está mi mamá conmigo. Me ha acompañado a literal todas las vueltas que he tenido el día de hoy. Desde las uñas, que quedaron por ciento hermosísimas, vean, vean. Después fuimos ya a hacer unos últimos pagos para ya check con todo, lo de la decoración. Fui a recoger mi vestido del civil y ya estoy escuchando obviamente que Chío se fue al salón para ya tener todo listísimo. De hecho, este Iván, que es este, ¿cómo se llama? Como partner de este Ever, de Forever Planners, el que va a decorar. Se fueron también directo al salón para ya checar absolutamente todo que ya esté ahí listo para el sábado. Y algo súper importante y emocionante es que justo acabo de llegar aquí con Saúl porque ya hoy me entregan mi vestido de novia. Ya es la última prueba que espero ya no le tengan que hacer ningunos ajustes. Pero vamos a recoger mi vestido, el vestido de mi mamá y el vestido de Nancy, que los tres los hizo Saúl. Y están espectaculares, de verdad. Ya quiero que sea sábado para que los vean porque están, de verdad, cállate que no te puede... O sea, te dejan sin palabras más bien. Pero bueno, ya estoy muy emocionada. Obviamente no se los voy a enseñar hasta el sábado que lo vean. Pero pues ya son los últimos detalles para el sábado, para el gran día. Estoy muy emocionada. Y yo sé que todos ustedes también están emocionados junto conmigo. Entonces, pues ya, dos días nada más. ¡Ya tenemos vestido! Chío, Saúl, mami y obviamente la novia, claro que ella es. Oigan, no les voy a explicar el vestidazo que Saúl acaba de crear. De verdad que superó así, la idea que yo tenía la superó a millón. Está guau, no hay palabras. De hecho, miren, allá está atrás, por allá, se ve. No, pero guau, ya. Dos días y lo van a poder ver. Saúl, neta, rifadicísimo. Mil, mil gracias. Chío, organización, como siempre, espectacular. De hecho, vienes corriendo, viene del salón, ya decía el nombre. Viene del salón. Pero va a ser un día maravilloso, de verdad que lo están haciendo posible. Y yo enamoradísima de todo el trabajo que están haciendo. ¡Yay! ¡Salud! ¡Sí! ¡Va a ser un día maravilloso! ¡Sí! Gracias por ver el video.